Amor como el cielo se fue poniendo negro Amor como siento haber perdido tu calor como el viento Se va apagando la ilusión que llevo dentro Y ahora es el momento por eso me lamento Hoy solo me encuentro yo hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar Y si puedes esperar escucha He venido a suplicar a pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte una vez más Que sin ti ya no puedo volar Ay amor Ay amor, amor Acá, siete Oh, bien Amor, ya no puedo Me falta fe y consuelo amor Con el tiempo Me he despertado de un largo sueño Solo espero un corazón más sincero Y ahora es el momento por eso me lamento Hoy solo me encuentro yo hoy Hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar Y si puedes esperar escucha He venido a suplicar a pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá a decirte una vez más Que sin ti ya no puedo volar Ay amor Ay amor, amor 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 Gracias por ver el video.